Aca estoy, aca estoy, aca estoy Aca estoy Aca estoy amigo, aca Vamos amigo Salve, salve, salve Salve, Brasil No, no, Argentina Vamos Messi Brasileiro, comenceu Salúcelo Salúcelo Tanqueando, tanqueando Anda Brasileiro, va a comer su mano Brasileiro, come banana Brasileiro Come rano de boludo Come rano de boludo Estás usando armas de boluditos No, se mata, se mata Ah, que campero, que campero Están muriendo en todo, menos lo que yo Yo estoy aca cuidando No, no Niño Cala la puta gente Por que revolución No No No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no Te mata, te mata, te mata Te mata, te mata, te mata Te mata, te mata Planta, planta, planta Planta, planta La bomba Corre, corre La bomba Boludo, boludo, corre Corre, corre muere 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 hasta el tuyo para arriba izquierda es horrible uuuh probar alma que no viste? probar alma que no dale boludo que 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 mate a los 5 yo va 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 se me quede de loquillo aaaah viste que viste viste que feio eheheh era esse morreu que nem um bosta man porra va a sacar o filha da puta va a sacar o filha da puta no sea malo loco otra vez pasa aca filha da puta pasa aca chau filha da puta ah puto odo esta el otro odo esta denunciono el otro ahi va quedate ahi quedate ahi quedate ahi que ganamos no 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 plantala tirala lanza la bomba y ya planta dale el otro ahi está salta aca salta aca shakcha sana che salta aca pelan Uuuuuu Se luce el on Que te agacho el cristal de ahi Esa esta arpa que pega Esa anda salada, esa anda salada bolu Es bueno esa Eh eh Es indestructible esa arma Dale vamos Dale vamos Ese 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 Leclar Ese 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 Pelo amor de Deus Unid Ese 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 ¡Cállate la boca, brazilinovo! ¡Cállate la boca, puto! ¡Morre y no pasa caos de porra ninguna! ¿Quién es que habla? A ver... ¡El que va al último habla! ¡El que va al último habla! ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! ¡Se rompeó! ¡Celona este! ¡Anda bobeando! ¡Ah! Todo el tiempo ha plantado una bomba, loco ¡Denuncia, loco! ¡Oh! ¡Asesino en Teja! ¡Copiado, copiado! ¡Manco, manco! ¡Copiado! ¡Está tuyo! ¡Arriba está! ¡El segundo piso! ¡Lo viste, ahí está el láser! ¿Lo viste el láser? ¡Toma! 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 ¡Opa! ¡Estás comido! ¡Estás comido! ¡Che, loco! ¡Renombre! ¡Loco! ¡Me tenés podrido, loco! ¡Hablando, brazilero! ¡Che, loco! ¡Hacen un pete, brazil! ¡Como! ¡Facen! ¡Para ti! ¡Hacen un pete! ¡Facen un pete! ¡Facen un pete! ¡Facen un pete! ¡Facen un pete! ¿Qué onda? Ya te vi, ya, está ahí abajo Ahí está, al de la pared Acilero 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 Ahí muchacho, ahí Ahí abajo Si amango Agarran la bomba, que es uno solo Planten Voy a preguntar Voy a preguntar lo B, porra Un beso doente Eh, pucha Ah, pucha Pucha, pucha Chama lo manco Todo el día Pucha, pucha Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Sí Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso ¡No! ¡Nos vieron! ¡Está ahí enfrente! ¡Ven! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡P***! ¡Lo vas a matar de 3 metros! ¡P***! ¡Por qué no! ¡Le tiro el palo de aquí y ya está! ¡El palo de Kali! ¡Por qué! ¡C***! ¡Armanlo! ¡Brasilero! ¿Te gustan las armas? ¡Brasilero! ¡Te gustan, te gustan, te gustan, te gustan! ¡Ah, man! ¡Te gustan, te gustan, te gustan! ¡Shhh! ¡Es muy malo! ¡Brasilero! ¡Es muy malo! ¡Es muy malo! ¡Sí! ¡Es muy malo! ¡Tica es una. ¡Eta ya en B! ¡Estamos terminando! ¡Estamos después auerta! Sí, sí, sí. En B. Sí. ¡Incima, encima! ¡Incima, encima! Encima de... de tu novio. Encima de tu señor. Muy bien. ¿Pero dónde está? Bien. Bueno. Vamos, vamos, vamos. Se pasó de droga este loco. Defend el objetivo. El enemigo tiene la bomba. Copiado. Recibió. ¡Miren ahí! Va a recibir por todo la garganta ahí. ¡Muchoso! ¡Muchillo! 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 No. ¡Muchillo! ¡Nos están en eso! ¡Nos están en eso! Están campeando. Vivo para B vía 1 creo Y otro tengo que avanzar en ellos Si está campeando está Arriba el techo y ahí está Uno ahí en medio Y uno avanzando en ellos Wow, que profesional Ah, loco, un sniper atrás mío Va a parar Ve, ve, esta izquierda me gusta Ven para B Ven arriba Arriba el sniper En tu izquierda Ahí está, ahí bajó Bajo, bajo, bajo A ver, a ver Ahí está, es tuyo Te gusta, te gusta Cargá, cargá el arma, muchacho Después te quejás que te cates sin valla Atá tuyo, atá tuyo Atá tuyo Andate, andate, no le da tiempo Andate, andate Andate, andate Bien, bien, bien Baila, baila, baila Baila, baila, gozala Ahí va, ahí va Ahora violala, violala, violala Vamos, vamos, hermano No, 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 eso no es eso Bomb defused Nice work, get ready for the next round Spur Habla conmigo, para conmigo ¿Para dónde, para dónde? ¿Para conmigo? ¿Para conmigo? ¿Para conmigo? ¿Para conmigo? Me quedo en B, yo acá Me quedo en B Anda para la A, mata Si, si, sergente No, si, lo que fue No, porque vos veo Veo que no hace nada Va para la B, te mata, sí Si, no puedo, no puedo confiar en vos En vos no puedo confiar No, 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 no Se ha matado a una de este ronquero Me ha echado conmigo a mi amigo Ay, lo vi Ya lo vi ya, ahí No me deja marcarlo, ahí Bomba, no Vamos a ir de esta forma Vamos a ir de esta forma Putz, hay un cara na febio Cada vez viene Tem B ¡Aprende! Toma ¡Anaje, amigo! ¡Aprende! ¡Aprende! ¡Aprende, amigo! ¡Aprende, amigo! Mirá, mirá, mirá! Pero mirá eso, aprende, hermano Aprende a jugar ¡Amigo, bro! ¡Amigo, por junto! ¡Amigo, amigo! ¡Bras duro! ¡Amigo, brás duro! ¡Bras duro! Aprende el jugarlo Con fin tu amigo Los dos me mandaron desde tuve luz Los dos brasileños A mi igual, uno por lo menos me llegó Dos ahora Tres Tres me llegó a mi Vamos a agregar a los bandidos Si a ti